Y me hablaste y me tocaste, te metiste ante mis planes Me miraste como un ánimo aslo hacía Te acercaste y me besaste, me cediste cada parte Que mi alma lentamente se muría Me reviviste tú, me regresaste lo que había perdido Tú, que detuviste el tiempo tú Somos muy felices, creo que nos encontramos sin buscarnos El amor de mi vida Y hemos encontrado a nuestra alma que me sale Estamos siempre felices de estar juntos y compartiendo los mejores momentos de la vida Por el simple hecho de estar juntos ¡Gracias! ¡Gracias!